Y cuesta entenderlo, ¿no? Porque ahora la jueza Servini de Cubría también fue víctima de un asalto, pero ella cuenta con custodia personal. Sí, evidentemente hubo un bache en algún momento de la transición de la policía de la ciudad a la Policía Federal, que los dos reparten la custodia según las circunstancias. Los ladrones entraron a este lugar que estamos viendo, que es su domicilio, en el barrio de Palermo. Estamos en vivo con Maxi Real. Todavía hay hermetismo, ¿no? La jueza federal no hizo ningún tipo de aclaración por el momento, Maxi. No, no hizo ningún tipo de aclaración, tampoco a través del encargado de este edificio, para por lo menos transmitirnos aquí a los medios presentes que en algún momento va a descender del quinto piso en donde vive aquí, con el día 1860. La verdad que estamos aguardando. Ahora bien, ustedes saben, ¿no? María Romilda Servini de Cubría tiene a su cargo desde hace más de 25 años el juzgado federal en lo criminal y correccional número uno de vital importancia en Comodoro Pi, entre las causas que tuvo a cargo las irregularidades de la ex línea Roca, la efedrina, fútbol para todos, enriquecimiento ilícito de Carlos Agulmenes, Cecilia Bolocco, y enriquecimiento ilícito de Néstor Osvaldo Grindetti, entre otras, una jueza muy importante, y como ustedes decían, llama poderosamente la atención lo que ha sucedido el sábado pasado a las 2 de la tarde, porque claro, eso es lo que nos dicen los vecinos, los comerciantes, hay un comercio justamente enfrente al domicilio de la jueza. Hace un rato hablábamos con uno de los encargados y nos decía, es raro, porque la verdad es que la custodia de la policía de la ciudad, que está aquí en el frente de su edificio, está permanentemente. Evidentemente hubo un bache, como decías Adrián, esto ocurrió entre las 2 de la tarde y las 4, según denunció la propia jueza en la comisaría aquí de la zona, en donde ella llegaba con un vehículo particular de un amigo, una camioneta, le rompieron, según también denunció el vidrio, y le extrajeron pertenencias, objetos de valor, entre otras cosas, expedientes, regalos que ella había comprado, al menos, según lo que denunció, por un valor de 25.000 pesos. Así que todo se resume en lo que al comienzo decías Adrián, gran hermetismo aquí en este lugar, y estamos a la espera de que la jueza federal baje aquí para escucharla, a ver qué es lo que tiene para decir con respecto al robo. Bien, Maxi, muchas gracias. La inseguridad nos afecta a todos, pero que sea tan vulnerable ante una jueza federal es preocupante. O sea, más allá de lo que le hayan sacado más dinero, menos dinero, más riqueza o menos riqueza, porque son portadores de documentaciones sensibles, y son jueces federales. Una preocupación que hace un bache de seguridad de tamañas características para que pase lo que pase y que ingresen a la casa de la jueza, además. Un dato a tener en cuenta. Maxi, muchas gracias. 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 Gracias.